Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad Puedo doler, puedo rezar, puedo sentir que no voy más Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me va igual Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la mitad Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad Puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar Puedo joder, puedo encantar, puedo llamarte sin hablar Puedo vender, puedo palmar, puedo saber que sin vosotros duele más Puedo ser que mañana esconda mi voz, pueda hacerlo a mi manera Al canto y de alta y fuera Puedo ser quien me la rabia mi flor, pone ya mi bandera Puedo ser quien me la rabia mi flor, pone ya mi bandera Puedo ser fin, puedo casar, puedo saber que si vas a aprender más Puedo ser que mañana esconda mi voz, por hacerlo a mi manera Acanto y grita y cuela Puedo ser que abandena, raga mi flor, con ella mi bandera Puedo ser que abandena Puedo ser que abandena, raga mi flor, con ella mi bandera Puedo ser que abandena, raga mi flor, con ella mi bandera Cansar, saber que sin vosotros puede más Puede ser que mañana esconde mi voz Por hacerlo a mi manera Me canto idiota y fuera Puede ser que me hacía la radio a mi flor Por el chan mi bandera Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda De tu idiota y fuera Gracias por ver el video Gracias por ver el video